La Municipalidad de Osa firmó un importante convenio con la Unión, en el distrito de Valla Ballena, que permitirá la colocación del astre en el camino principal de esta comunidad. Así avanzan las obras. Los vecinos aportan los metros cúbicos de material, y la Municipalidad se encarga de acarrearlo, colocarlo, extenderlo y compactarlo. El proyecto incluye la reconstrucción de cabezales y pasos de alcantarillas. También se aprovechó para colocar nuevas alcantarillas en la entrada principal de la Unión, sobre la Ruta Nacional, brindando así mayor seguridad a los usuarios.